Leviatán suelta pistas acerca de su posible ingreso al Dota 2, además Mr. Choco se alía con ESB para futuros proyectos e invitan a Heroic a la PGL Wallachia número 1 Esto y más noticias aquí en Supreme Clock, pero antes no olvides que si quieres ver alguna noticia en específico puedes ver tanto los tiempos en la descripción como en los comentarios Pero ahora sí, comencemos Vale, hablemos directamente acerca de Leviatán y es que recientemente en la plataforma de X, tanto el CEO como el director deportivo indicaron lo siguiente Por parte del CEO, Fernando Díez, mandó su GAA y por parte del director deportivo de Leviatán puso It's in the bag, frase muy icónica Entonces estas dos frases justo tienen mucha relación con la comunidad y con el juego de Dota 2 Claro que al soltar sus pistas esto aún deja muy al aire que es lo que se pueda venir, pero acá justo en un stream de Jericho se rotó la siguiente información recientemente Muchas gracias a Fain por pasarme clip, corre video A ver Ray, ¿cuál es el team de Cree, del pastel este, de todo Chompy? En el pastel, It's in the bag, Chompy, Parker No, no, pero él tiene una propuesta para armar un team, pero están viendo esto ya que no Yo sé que van a hacer Leviatán, pero Leviatán les está ofreciendo $1,500 en el canal Oh, sí, creo que sí, pero ya están viendo eso, si es cierto o no Pero supongo que estoy grabándola porque están con Samiboy Ah, están con Samiboy, ay me cagaste Sí, el team está que impone a Samiboy, o sea quieren que sí o sí sea un team mixto con gringos y de esa A chucha, a que se fusionen Ajá, pero lo están viendo todavía Y como se puede ver, la escuadra de Leviatán estaría interesada en fichar a algunas personas Entre ahí corre el nombre de Chris, de Parker, pero el que se ha hecho más fuerte es el de Samiboy Y es que también en su Twitter recientemente publicó este detalle Donde Samiboy etiqueta a Dabai Lama y le dice Voy por ti Esto podría dar referencia de que esta escuadra de Leviatán podría estar entrando a Sudamérica Y por esa misma razón Samiboy buscarían ver a Dabai Lama Recordemos que la escuadra de Bami Soy, donde jugaba Samiboy Hizo un disban por completo y ya no estarían continuando todos ellos Y por su parte Red Monster recientemente en el stream de Pancho Justo cuando se hablaba del tema de Leviatán Soltó al parecer las regiones de donde provenían los jugadores que estarían entrando al nuevo roster En el que indica un carry de Norteamérica que creo que eso da más por sentado que va a ser Samiboy En el caso de esto, un medio y support que vendría de Europa del Oeste Si tú me dices un medio que esté disponible, pensaría en Storm Stormer En el caso de support no se me ocurre a alguien ahorita Un off de SEA, no sé, Ghost Y en el caso de un support de Sudamérica Pensaría en un posición 5 y creo que ahí encajaría quizás el rol de Stinger Pero es solo un rompecabezas que estoy tratando de armar de manera rápida Si tú tienes alguna idea, póngale en los comentarios como para ir leyéndote Y si el video y las noticias te están gustando Me apoyarías mucho dejando tu like, suscribiéndote Y a la campanita de notificaciones en todas Para que te avise cada vez que subo un nuevo video Luego del drama que hubo entre ESB, Mr. Choco, One is Bad y todo lo que pasó recientemente Ya se llegó a una conclusión del tema Y es que ESB y tanto como Mr. Choco hicieron esta publicación mutua En el que se ve distinta información con respecto al caso Pero te lo voy a dar de manera resumida Comenzando en lo primero Primero, ESB y Mr. Choco aclararon sus puntos de vista acerca de la versión de los hechos Y ya concretaron que todo está bien Lo siguiente es que no toda la información revelada por los terceros está al 100% completo Ya en su momento creo que cada uno revelará como pasaron las cosas Con respeto a la relación que hay entre Mr. Choco y también con ESB Todo va de la mejor manera y hasta planean trabajar en planes futuros Que creo que ya sabemos a que eventos se refieren Y por último y uno de los más importantes Tanto ESB como Mr. Choco están teniendo una buena relación en términos con One is Bad Que es la encargada de brindarles el fit de las partidas en este caso de la Dream League 22 Ya que esto ya terminó de la mejor manera se podría decir ¿Tienes alguna información o algo que quieres saber acerca del problema? Como bien dijo Choco en algún momento, él ya va a revelar un poco más a detalle Qué fue lo que pasó en verdad Como para descartar el resto de la información que supuestamente se había dado en otros medios Además PGL ya hizo oficial el anuncio de los invitados para su primera edición de la PGL Wallachia En este caso la temporada 1 Los invitados serían Team Liquid, Gaming Gladiators, Team Secret, Team Falcons, Webboom Team Spirit, Extreme Gaming, Aurora, Shopify Rebellion y Heroic Donde también se jugarán unas qualifiers por 6 cupos Y ojo, si es que son 6, creo que queda lo más probable de que no esté la región Mena dentro de estas qualifiers Así que los equipos de la región de Mena tendrán que jugar en Europa del Este o del Oeste Además por su lado ESB también hizo el anuncio de sus redes en idioma inglés Esto en específico para los eventos de las Closed Qualifiers de la Elite League Como pueden ver ahí mismo redirige a su canal en la plataforma morada y en el canal de YouTube En donde los caster ahorita mismo se encuentra transmitiendo las Closed Qualifiers En este caso de Europa, Norteamérica y de China Y por último se hace el anuncio de la One Win Series Dota 2 Donde están invitados los siguientes equipos Team Spirit, Team Liquid, Liga Team, One Win, PSG Quest, Mouse Esports, Entity y Virtus Pro Los cuales van a estar luchando por un prize pool total de 100 mil dólares Un evento de categoría Tier 2 que va a transcurrir justo entre las fechas del 16 al 19 de marzo Así que dime, ¿tú qué opinas acerca de este nuevo roster de Levetan? ¿Le ves mucha fe? ¿Quién crees que sean los que conformarán ese nuevo equipo? ¿Y en qué región jugarían? Además, ¿qué opinas de la relación entre Mr. Choco con ESB ahora que se han aliado? ¿Crees que ahora Mr. Choco estará en la Elite League que se hará acá en Lima? ¿O no crees del todo? Póngelo en los comentarios, te estaré leyendo Y no olvides seguirme en todas mis redes para más contenido de Dota 2 a nivel nacional como internacional